Un eucalipto de gran tamaño que cayó aquí en las 500, no sabemos si había algún auto, pero si había algún auto seguramente lo debe haber dañado, ¿no? Allí se puede ver las raíces, salidas, las raíces al aire, la caída de este eucalipto en las 500 viviendas. Allí se puede ver las raíces al aire del eucalipto, un enorme eucalipto que cayó, afortunadamente cayó hacia la zona del estacionamiento, ¿no? No sabemos si dañó algún auto, pero... Bien, el eucalipto de gran tamaño que cayó aquí en las 500. Listo.